No quiero comer No puedo saber con quién va a venir Si viene vigilada o si es libre al fin Estoy agitado y sé por qué Porque se llega en el próximo mes Se llega en el próximo mes Fugitiva 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 Menos libre y no dando lección Fugitiva Fugitiva Menos libre y no dando lección Porque es campo de casa Podemos un corazón Es fugitiva Fugitiva Menos libre y no dando lección Es fugitiva Fugitiva Menos libre y no dando lección Fugitiva Fugitiva Es fugitiva Menos libre y no dando lección Es fugitiva Fugitiva Menos libre y no dando lección Porque es campo de casa Podemos un corazón Es fugitiva Fugitiva Menos libre y no dando lección Fugitiva Menos libre y no dando lección Menos libre y no dando lección Menos libre y no dando lección